Leía con interés en estas páginas que Hedwig Marco, director de Red Bull, decía que Checo Pérez tenía que ser cuando mucho dos décimas más lento que Max Verstappen, ejerciendo presión, decía el encabezado. Y bueno, la realidad es que tendría que ser menos de eso, centésimas, milésimas, porque de otra manera sería muy difícil que pudiera vencer al holandés. Y bueno, la verdad es que los tiempos de calificación han sido quizá el talón de Aquiles de nuestro piloto. Irónicamente, su manejo de las llantas no haya sido el mejor precisamente para buscar un buen lugar en la parrilla. Pero Checo tiene otra cosa, que es racecraft, que es oficio, y en las carreras siempre tiene un ritmo que le permite avanzar y avanzar para colocarse y para avanzar y para remontar, de tal manera que vimos lo que pudo hacer en la segunda parte de la temporada hasta llegar a su magnífica primera victoria. La verdad de las cosas es que sí va a haber mucha presión para Checo Pérez en la temporada 2021. Sin embargo, tiene que haber la confianza de que el equipo le va a dar las armas para poder batallar con el piloto holandés. Pero por supuesto, no va a ser fácil. Sin embargo, creemos que después de todo lo que han hecho en el equipo, después de todo lo que han buscado y de que finalmente decidieron contratar al piloto mexicano, estarán tratando de darle las mejores armas para que puedan ellos, como equipo, avanzar de tal manera que le puedan pelear las primeras posiciones y el Campeonato de Constructores a Mercedes. Así que bueno, ahí está la presión. Bienvenida. Estamos seguros que nuestro piloto estará a la altura. Gracias. 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 Gracias.